Con esa mirada y sonrisa, haciendo que nadie la ve Su pelo en el mar con la brisa y aleluya Yo solo recibo canciones, secretos que nadie sabe Porque ella me da las razones y aleluya No lo ves, en lo que hace y tú soñando Tan bonita y tan soledad, el sueño te ignora Y que yo te confieso, no de ti me enamora Tan bonita y tan soledad, y que no te valora Te daría por un beso, por tenerte a cada hora Cuando él no te mide, solo llámame Dice lo que pasa, solo llámame Dígame lo que diga y no te dejaré No te dejaré Dígame lo que diga y no te dejaré Yo le quedo a todo lo que te dice Las heridas son afueros, deja cicatrices Se echa pa' el color dejándote las tigas grises Déjame pintártelo de colores felices Yo sé que con él te sientes sola Me acostume a ser alguien que sin quien Yo sé que te enamora Aunque tú sepas lo que sea mi mujer Yo sé que con él te sientes sola Me acostume a ser alguien que sin quien Déjame saber que te enamora, que tú sepas lo que sea mi mujer Tan bonita y tan soledad, y que no te valora Diga yo te compienso por ti, nena mola Tan bonita y tan soledad, y si yo te ignora Dile bien por un beso, no tendré a cada hora Cuando no te mires solo, llámame Cuando no te busques solo, llámame Cuando no te busques solo, llámame Y si tú, llámame